Europa implementará medidas de represalia contra los aranceles impuestos por Estados Unidos al acero y al aluminio al igual que Canadá, dijo el domingo la canciller alemana Angela Merkel, expresando pesar por la abrupta decisión del presidente Donald Trump de retirar su respaldo a un comunicado del Grupo de los Siete. Tras abandonar anticipadamente la cumbre del G7 en Canadá, el anuncio de Trump a través de Twitter de que retiraba su apoyo al comunicado torpedeó lo que parecía ser un frágil consenso sobre las disputas comerciales entre Washington y sus más importantes aliados. El retiro, por decirlo así, vía tuites por supuesto, aleccionador y un poco deprimente, dijo Merkel en una entrevista con la cadena alemana ARD tras la cumbre del G7, la cumbre no marcó. El final de la sociedad entre Europa y Estados Unidos, afirmó Merkel, pero reiteró que Europa no puede depender más de sus aliados y debería tomar su destino con sus propias manos. Al igual que Canadá, la Unión Europea prepara medidas de represalia contra los aranceles a las importaciones de acero y aluminio impuestos por Washington, en línea con las normas de la Organización Mundial de Comercio, afirmó Merkel. Al ser cuestionada sobre si estaba preocupada de que Trump tomara medidas de represalia contra las acciones de la UE, Merkel aseguró que, primero que todo, intentaremos y veremos si lo podemos evitar, y luego, espero que la UE responda nuevamente en la misma unidad. Merkel afirmó que los líderes del G7 acordaron revisar sus lazos comerciales y evaluar el alcance de las tarifas existentes para evitar mayores barreras comerciales. Con respecto a Rusia, la canciller alemana aseguró que podría imaginar el regreso de Moscú al G7 en algún momento, pero primero debe haber progresos en la implementación del Plan de Paz para Ucrania. Rusia fue sacada de lo que hasta ese entonces era el G8 después de anexar el territorio de Crimea. Desde Ucrania en 2014, Alemania califica la cumbre del G7 como «desastre diplomático», la decisión de Estados Unidos de retirarse del acuerdo logrado en la cumbre del G7 «El presidente para reducir las barreras comerciales es un «desastre diplomático», afirmó el coordinador del gobierno alemán para cooperación transatlántica, Peter Beyer, en declaraciones publicadas este lunes en la prensa alemana. Ya no es sorprendente que Trump sea errático y poco fiable, puede ser muy posible que revise también de nuevo su posterior salida del documento final», indicó al diario alemán «Reinice Post». En este punto, Beyer destacó la importancia de que los otros seis países industrializados que forman el grupo de los siete se mantengan aún más unidos, el formato del G7 debe permanecer, a pesar de las profundas diferencias en temas como el comercio o la protección del medio ambiente. Estados Unidos, junto con Canadá, Japón, Reino Unido, Alemania, Francia e Italia llegaron a un acuerdo final en la cumbre celebrada la pasada semana en Canadá. Sin embargo, poco después, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció por Twitter que se retiraba de la declaración final, algo que no había sucedido nunca en la historia del G7. En este punto, el líder estadounidense acusó al primer ministro canadiense, Justin Trudeau, de haber hecho afirmaciones falsas sobre los aranceles durante una conferencia de prensa ofrecida después de su partida. Un fracaso era de esperar, declaró el presidente del Comité de Exteriores del Parlamento Alemán, Norbert Rothen, al diario Passauerne. Suepress, quien hubiera pensado que se podía lograr otra política comercial de Trump, con buenos argumentos y persuasiones tenía expectativas poco realistas. A pesar de todo, para el político conservador también es importante proteger el formato del G7. Es un gremio importante, en un mundo cada vez más caótico, agregó. También puedes leer, cumbre del G7 termina con acuerdos de mínimos tras arduas negociaciones con información de Reuter SLH.